Muy buenas mis estimados, aquí Lex417 hoy trayéndoles un video muy especial porque vamos a estar hablando sobre el nuevo deck de Bardock es el nuevo deck de la nueva expansión de Dragon Ball Fusion World, entonces este deck que salió es el nuevo color introducido en FB03 es el nuevo deck del líder Bardock, entonces vamos a estar hablando sobre cómo hacer unas versiones económicas si no tenemos todas las cartas del set, cómo mejorar el deck, cuál es lo ideal, cuáles son las cartas más fuertes cuáles son las que más se necesitan en el deck para hacerlo lo más competitivo posible y además de eso también vamos a estar analizando un par de partidas que tuve en línea para que ustedes vean más o menos cómo se mueve el deck, cuál es la mecánica, cómo funciona, entonces nada, siéntese, relájense tráigase sus palomitas, su cafecito, lo que usted necesite para disfrutar de este video porque se viene un video bastante interesante aquí estamos, vamos a empezar, esto es la tienda, esto es la tienda del juego donde yo puedo conseguir acá los Constructed Decks entonces este es el deck de Bardo que es el FS05, el nuevo deck introducido en esta expansión donde vienen cartas bastante fuertes, entonces los decks casi siempre traen dos Super Rares en cada uno de sus productos entonces lo ideal normalmente en los juegos de Bandai es comprar dos decks de estos entonces así se logran unir para hacer el deck un poco más fuerte y son cartas que se necesitan porque tienen mucha sinergia con el deck entonces acá podemos comprarlo, si uno compra uno en físico puede comprarse el otro con gemas del juego aquí me sale que está Sold Out porque yo ya lo compré una vez en el juego entonces yo utilicé gemas del juego en línea para comprarlo y el otro lo conseguí con el código en línea que viene con el deck cuando lo compré en físico ok, aquí tenemos el deck como viene ya lo explicamos un poquito así que vamos a ir rápido en el video anterior donde abrimos el deck en físico que hacen las cartas, cuáles son las mejores citas entonces el líder cuando ataca 5000 extra, bastante bueno, bastante fuerte y una vez por turno cuando yo estoy atacando en mi batalla puedo ver el top del deck y usarlo como combo si tiene Bardock Crew en los trades entonces bastante fuerte, hace mucha sinergia con el Kakarot esta es la Super Rares que el deck solo trae dos entonces esta carta es muy buena si yo voy de primero en el Mirror y no tengo Energy Marker me sirve bastante bien además de que más adelantada la partida puedo utilizarlo para hacer esa sinergia con el líder para poner una carta de mi escogencia de mi preferencia en el top del deck entonces yo voy a poner un Bardock Screw para después hacer el efecto de Bardock y que se cumpla eso entonces tenemos a Fasha, Drowan, Borgos, Nappa así como viene el deck es bastante ralito, no se los voy a negar hace falta mejorarlo, hace falta agregar varias cartas las cartas más fuertes son el Kakarot y el Bardock de Double Strike coste 5 entonces ambos son bastante buenos y el deck solo trae dos también se puede utilizar este Resistance Destiny, es bastante bueno es parecido al Gallic Gun que tiene Vegeta y además tiene algunas herramientas que pueden servir en uno que otros matchups por ejemplo si uno quiere hacer presión, esta carta es bastante buena no es competitiva, no es de la más meta pero si veo bastante potencial en esta carta porque puede jugar un Battle Card de coste 2 que tenga Bardock Screw entonces el Bardock puede jugar cartas por ejemplo como el Vanilla de Shugesh también está la carta promocional de Bardock, esta Tora entonces hay varias cartas que tienen muy buena sinergia pero así como viene el deck hace falta mejorarlo entonces les voy a mostrar una versión Budget bastante económica que se puede hacer con dos decks y unas cartas sueltas ya sean comunes un par de Super Raids que hacen el deck bastante bastante mejor al menos se puede jugar un poquito mejor a como viene así inicialmente ok por acá tenemos el deck Budget me cambié de lado ahora vamos a ver un deck armé un poco más ajustado de presupuesto pero mejorado que utiliza cartas bastante buenas que hacen mucha sinergia con los decks utilizando dos decks de Bardock y cartas sueltas de la expansión FB03 Raging Roar entonces empezamos con Jiru este es muy bueno porque es un removal de un One Cost entonces bastante bueno para quitar un Battle Card del oponente que sea de coste 1 esta se juega en los decks más competitivos porque es bastante buena también tenemos 4 Goku que on play comen una carta esto es bastante bueno siempre es bueno cartas que se puedan utilizar con combo y que además de eso se intercambien a sí mismo en la mano para seguir siendo un recurso valioso después esta carta es bastante interesante Doctor Miju es Activate Main se puede hacer más de una vez es como un Kakarot pero con 10k de combo el problema es que sea fácil de remover pero si no la logran remover es bastante bueno porque podemos hacer el Energy Marker ya que la forma más buena en el deck de Bardock para hacer un Energy Marker es el Goku secreto de coste 4 que cada vez que ataca pone un Energy Marker y si no lo tengo entonces este Doctor Miju es bastante bueno porque me puede generar ese Marker por coste 1 de una forma bastante sencilla descartando una carta de la mano entonces si la carta se queda en juego y no es destruida es bastante buena porque me puede generar ese Energy Marker de esta jugamos 2 después hay 4 4 Kakarot este es el que les digo que es bastante bueno cuando uno va de primero entonces utilizando 2 de cada deck tenemos 4 para armar en esta lista otros 4 Fasha para comer entonces como les digo siempre se juegan como una carta de 2 por ejemplo y una carta extra que es un coste 1 para comer una carta entonces bastante bien tenemos 2 Borgos para utilizarlo de 10k combo 15k puede servir al principio una que otra vez para pegar pero principalmente está para la habilidad del líder después tenemos este Bardo que es promo este lo dan en los pre-release entonces es muy fácil de conseguir tener 4 es bastante sencillo entonces dice que permanent cuando esta carta está en batalla si tengo una carta en el combo Aria esta carta gana 5 mil más entonces es un Vanilla de por así decirlo de 20 mil de poder con 10k combo pero que puede hacer Awakening entonces es una forma buena de despertar al líder y lograr ese Awakening entonces es una muy buena carta después tenemos a Tora que es parecido como a Hit en rojo que cada vez que ataca se puede quitar una vida entonces bastante bueno si queremos rushear ese Awakening además de que es Bardock's Crew también entonces se puede utilizar para hacer combo este Shugesh es esta para una tech es de la otra carta que les había comentado de coste 3 entonces el tiene Bardock's Crew también sirve para utilizarse en combo con la habilidad de Bardock entonces ahí vemos que tiene bastante sinergia son 10 mil de combo bastante bien y puede pegar 20 mil ya cuando los otros líderes oponentes estén Awakening entonces esta es la carta más cara y cuesta un dólar creo que es la que más value tiene dentro del deck porque puede pegar varias veces es increíble en varios matchups entonces es una carta que es super rare pero está bastante bastante económica si no tuvieran si no tuvieran esta se puede reemplazar con una que otra carta por ahí pero si es bastante buena porque hace mucha sinergia con el deck de que nos aseguramos de que casi siempre tengamos en el combo una carta con el efecto de líder los decks más competitivos es curioso porque el deck más competitivo de Bardock como lo han armado el efecto de líder no es asegurado está más ahí porque las cartas de negro son buenas y no porque tenga sinergia con lo de Bardock's Crew entonces es bastante curioso este deck intenta como utilizar el efecto de líder lo más posible tenemos 4 Bardock's Super Rare y como les digo vamos a ver cómo mejorarlo después más adelante pero esta carta es bastante buena si se pueden conseguir 4 es increíble para el color negro después tenemos lo que les decía la tech aquí medio rarita pero bastante buena porque mete mucha presión es que puede utilizar una carta como combo cuando esta está en batalla y juego un Battle Card de coste 2 o menos que tenga Bardock's Crew en los trades entonces puedo jugar el Bardock promocional o puedo jugar Tora o puedo jugar el Vanilla de Shugesh entonces bastante bien si con con el lo bajo con el líder hago el combo y puedo jugar otra carta entonces por coste 3 estoy bajando 2 Battle Cards de 20k entonces no está nada mal este Bardo que es increíblemente bueno es coste 5 35.000 de poder y Double Strike cuando ataca pega 2 vidas de una sola vez al mismo tiempo cuando hace el daño y tiene un efecto que en batalla en mi turno y una vez por turno si yo tengo 2 cartas o más en el combo área puedo escoger una carta de mi oponente cualquiera y se la destruyo entonces no tiene restricción de coste bastante buena porque puede eliminar del campo a Broly o otras cartas como Picoro Cell etcétera que son de muy alto costo después tenemos los 4 super combos a Son Gohan tenemos 2 Ten por 10 Kamehameha ahí para eliminar cartas molestas del oponente como Blockers y tal y también tenemos este Resistance Destiny como les digo como hacemos mucha sinergia esta carta es muy buena para estar comiendo de hecho podría poner un par más en lugar de los de los Kamehameha ya que no estamos reciclando el marker como tan a menudo eso es como como el downside por así decirlo de esta lista y terminamos con un campo si sale al principio está bien si no no hay problema pero esto nos asegura bastante el Activate Battle podemos ponerla en Rest Mode y ponemos el top 2 de cartas la podemos ver y acomodarlo como queramos ya sea en el top o en el bottom entonces bastante bueno para la sinergia con el líder y con el Bardock's Crew entonces este es el deck más budget que pude pensar hacer ahora si se quiere mejorar hay dos cartas SR que son increíbles son muy muy buenas y si son necesarias en cualquier deck negro entonces tenemos por acá a la pan increíblemente buena entonces 4 de estas para mejorarlo estas son las cartas que se tienen que buscar si o si para el deck los 4 Bardock SR las 4 Pan GT SR y la otra carta esta es porque es Awakened y porque tiene un efecto bastante bueno de bounce a los Battle Cards oponentes y la otra carta extremadamente buena que se necesita en cualquier color negro es este Son Goku GT el Goku Super Saiyajin 3 que ayuda a hacer Awakened también y si no tengo un Marker pone un Marker entonces esta carta también por ejemplo yo pondría 4 de estas en este deck y quitaría tal vez 2 Tora un par de Goku's de Draw ya tenemos bastante Draw y con esto ya tenemos bastante Marker para reciclar digamos para crear nuevamente y poder utilizar cartas como lo es el Kamehameha por 10 entonces bastante bastante bien y ahora vamos a ver el deck ya finalizado ya la forma más competitiva ok por acá tenemos lo que es como la mejor versión del deck actualmente tiene un par de cartas ahí que se intercambian de vez en cuando pero es el deck ya full de Bardock entonces juega 4 Girus que eran los que estamos viendo 4 Son Goku's 2 para para Brothers esto es para congelar Battle Cards del oponente y que no puedan atacar el siguiente turno entonces bastante bien eso si usamos el Marker entonces aquí tenemos con este deck tenemos que generar el Marker muchas veces entonces ahí está como la diferencia con la otra lista que estábamos viendo pero entonces también tenemos a Mr. Satan ese Hercule que nos ayuda es un efecto similar a Pilaf pero un poco nerfeado porque solamente si tengo Marker y solamente puedo traer una carta que no sea Hercule GT entonces no puedo reciclar varios Mr. Satan como lo hace Pilaf a sí mismo el resto todo es lo mismo tenemos 4 Borgos acá para consistencia de Bardock's Crew tenemos a Pan las 4 Pan que les mencionaba demasiado demasiado buena esta Pan entonces increíble por ahí después tenemos a Goku otros 4 Goku Super Rare demasiado bueno entonces aquí ya tenemos como poner Energy Markers de forma consistente los 4 Bardocks que teníamos en el otro deck demasiado demasiado bueno es una carta increíble entonces ese auto es muy muy bueno puede pegar dos veces y como una carta entonces es increíble y aquí está el motor del deck está la razón por la cual negro es muy buen color está exageradamente buena este Goku hace la diferencia en las partidas o sea si uno baja este Goku y no se lo eliminan o se lo dejan friseado o se lo devuelven al deck o lo que sea la partida se torna muy ventajosa porque tiene el marker asegurado dos turnos y como una carta extra al final del turno entonces si hago eso dos veces seguidas y bajo dos Goku de estos el value que tengo es demasiado demasiado bueno entonces siempre que el oponente baja esta carta hay que destruirse las sí o sí no hay otra opción entonces este Goku es secreto la carta más importante del deck y si cuesta su platita me parece como por 30 dólares la última vez que revisé entonces cuatro de estas que se necesitan en el deck para que sea lo más competitivo posible ya sale bastante bastante carito entonces esta es la carta que hace que el deck sea bastante bueno y tal vez con uno o dos se pueda jugar se pueda jugar ahí con hay una spam de coste uno que buscan son Goku GT entonces tal vez se pueda hacer una versión budget si conseguí uno o dos de estos con esas otras pan así era como yo lo estaba jugando antes de conseguir las cuatro en línea después tenemos los tres bardock tal vez cuatro como es coste cero y este también es coste cero serían demasiados tener cuatro y cuatro a mí me gusta así tres después tenemos tres kamehameha por diez y me gusta una tech ahí por si sale hay varias gente me dice que los one-offs en este juego no son muy buenos pero más de una vez me ha salvado la tanda pienso que la carta es bastante buena y a veces tengo una energía extra que puedo utilizar en esta carta para defensa entonces también me gusta mucho o para meter presión esta carta junto con los bardock de tres es increíble porque entonces le pongo una carta lo activo le pongo más con el otro y como una carta con este como una carta entonces es muy muy buena sinergia y si este sería el deck ya más competitivo vamos a ver una partidita para que vean el gameplay para que vean cómo se mueve el deck ok aquí tenemos la partida bardock contra goku vamos a ponerla un poco más rapidito vamos a poner por dos y vamos a ocultar el replay entonces bastante sencillo empezamos con un draw one acá nos dejamos comer la vida queremos hacer awakening bastante rápido ella juega un coste 1 entonces todo bien ahorita le voy a poner un poquito más lento aquí es bastante straightforward es como mucha teoría tipo en ajedrez ninguno de los dos quiere bajar una carta y atacar queremos que el líder sea el que ataque a la vida y siempre lo dejamos pasar a pesar de que lo podemos defender acá entonces el oponente empieza con pan quitándose la vida y ok vamos a ver aquí vamos a poner un poquito más de atención ya más detallada empezando a acercarnos al awaken entonces pasa la vida aquí utilizo a goku jiti eso me ayuda a hacer awaken más rápido me quito una vida y pongo un marker entonces esto lo hago porque quiero ver si el otro turno puedo jugar algo grande algo bueno aquí entonces el ataque pasa vida donde ya voy a poder hacer awaken entonces el rush del awaken es bastante bastante bueno me ataca me ataca con pan ya que me dejó en 4 vidas con el líder para comer una carta entonces logramos hacer awaken y utilizamos de los recursos que utilizamos al principio para comer para defender esos esos ataques aquí se gasta el marker en eliminarnos el goku no pasa nada no hay ningún problema y juega su propio goku y entonces ahora puede hacer un marker entonces ya mi oponente consiguió el awaken con ese goku en este turno ahí podemos ver a goku super saiyan 4 bastante bastante bueno ambos decks son muy buenos aquí me intenta pegar 30 mil con combo pero entonces utilizamos 5 del campo y 10 de la mano vemos que estamos bastante parejos 11 a 11 en cuanto a recursos en mano acá en mi turno entonces queremos hacer algo parecido comemos con el ataque del líder y aquí es donde pueden ver que ataca con 25 mil entonces bastante bien obligamos una carta de 10k seguido de eso tenemos el goku secreto el motor del deck lo más bueno si el oponente no tiene respuesta esta carta nos vamos muy arriba en la partida entonces acá vemos como intentamos hacer el efecto de bardock pero se falla no hay tanta sinergia como les decía y utiliza un super combo para salir de ese ataque entonces 11 a 9 las cartas en mano por eso aquí jugamos una facha para comer y le devolvemos lo mismo que nos hizo él a nosotros el turno anterior nos quitó un goku pero gastando el marker que generamos con el goku coste 4 logramos eliminarle a él los dos monstruos o los dos battle cards que él tenía en campo entonces nos vamos un poquito arriba en la partida vamos a ver aquí logramos esa carta que bajamos para comer la logramos utilizar para defender ese ataque en combo aquí mi oponente baja bardock de double strike y me intenta pegar double strike con dos cartas de combo para así hacer el efecto y matarme ese goku entonces si tuvo una respuesta contra ese goku aquí lo defendemos no hemos visto mucho super combo solo teníamos uno en mano pero defendemos ese ataque ya que no nos duele tenemos la mano más grande entonces no me no me preocupa defender un ataque de esos y aquí metemos presión vamos a ver 25 mil al líder tiene que decidir si lo deja pasar entonces utiliza un mister satán para defender acá es donde yo digo que vean los recursos yo tengo 10 cartas en mano él tiene 6 y le voy a devolver el bardock con bardock entonces básicamente las jugadas que él me ha hecho se las he devuelto pero mejor porque le he hecho más presión entonces así fue con el kamehameha por 10 y ahora con el bardock le logramos eliminar poniendo 2 cartas en el combo y lo defiende eso a mí me sorprendió la verdad porque se queda con muy pocas cartas en mano pero tal vez las cartas eran bastante buenas creo que por acá podemos ver que cartas tenía entonces tiene goku tiene otro bardock y tiene para hacer combo un poquito entonces bastante bien vamos a ver defendemos ese ataque ahí con 5k y juega otra vez bardock entonces tiene una respuesta al bardock hace combo de 2 pero entonces por meter presión se queda sin mano entonces por esta razón es que yo dejo pasar ese ataque si lo defiendo me quedaría igual que él como con 2 cartas en mano entonces no tiene sentido y este turno es bastante interesante entonces vamos a meter presión pero yo estaba viendo a ver si lo borraba con bardock yo no quiero darle esas 2 cartas en mano para que él tenga otro bardock y me pueda hacer bardock con combo entonces al tener solo una carta en mano yo le intento borrar ese bardock con el goku y en lugar de atacar con bardock double strike y darle 2 vidas quiero jugar gracias a ese draw que tuve el ataque de líder jugarla más despacito con ese goku a ver si él tiene la respuesta a ver si puede hacer algo contra ese goku entonces esa fue una forma de jugar aquí reciclamos un poquito utilizamos cartas trajimos cartas del descarte después comemos tenemos entonces combo en campo para defender tenemos cartas que reciclamos entonces nos vamos muy arriba en la carrera de recursos ya la partida digamos que aquí ya está bastante bastante complicada para el oponente aquí utilizamos simplemente las cartas que acabamos si lo han visto ha sido el patrón toda la partida utilizamos cartas para reponerlas en mano y después nos hacen servido para utilizarlas de combo aquí una jugada que no me esperé la verdad esta es bastante buena aquí el general marker con el goku le da más de ataque con el goku el líder de goku entonces dejo pasar ese ataque ya no me interesa yo quiero ver si voy por juego la verdad si me deja pasar ese ataque pero no me esperaba este para para brothers entonces como utilizó el marker lo deja congelado un turno entonces yo no puedo atacar con ese goku esa fue la jugada que no plané pero bueno los recursos estaba confiado porque los recursos es mucha la diferencia entonces 11 cartas en mano aquí quería ver si gastaba cartas para combiar y si se quedó sin mano completamente a ver si utilizamos un ataque de 40 mil para que cayera el double strike pudimos haberlo hecho un poquito más grande pero quien sabe tal vez pueda tener dos super combos o algo así entonces al final lo que hice fue intentarlo dejar sin recursos aquí intento tengo 7 energías entonces quiero ver si gasta esa carta extra que tiene en la mano a ver si intento ir por el double strike no la gasta así que vamos con el double strike pero algo bastante interesante no voy a ir a la vida porque le puedo dar chance a él de ganarme así que simplemente le mato el goku y esperemos a ver que tiene el otro turno no tiene cartas en mano entonces bastante bastante bien acá creo que tuvo mucha suerte con ese goku que comió este turno entonces defendemos con una carta de 5000 como quedamos a una vida todavía puede entonces poner el goku ponerle más daño con la habilidad del goku gt entonces eso es lo que va a hacer es un ataque de 40.000 que podemos defender fácilmente también me confié porque tenía un super combo en mano entonces jamás pensé que hubiera un ataque que no pudiese defender con las cartas que tenía en la mano acá lo defendemos tranquilamente y ya eso es suficiente ya el otro turno no se puede hacer nada ya mi oponente no tiene cartas en mano y como pueden ver es una carrera de recursos es un manejo de recursos bastante bueno utilizamos cartas que utilizamos de draw las utilizamos después para combo eso nos ayudó mucho siempre le devolvimos la jugada que él nos hacía nos eliminaba un battle card y nosotros se lo devolvíamos también pero haciendo más presión entonces una partida bastante buena un mirror de negro solo que con distinto líder y aquí pueden ver el poder de bardock es increíble muy muy bueno y nada eso fue el video muchísimas gracias por pasarse denle like al video si no están suscritos les agradecería un montón que se suscribieran y nada nos vemos en la próxima jueguen bastante Dragon Ball que está bien bonito y nos vemos chao